Con más de 2 metros de alto por 95 kilos, Dabe, tiene un físico de culturista que impresiona a los vecinos de North Lackes, un suburbio de Brisbane, Australia. Si bien es común ver canguros en esta zona, no suelen tener un cuerpo tan impactante, explicaron empleados de un campo de golf, que lo apodaron, Dabe el Gigante, según el canal Seven Neves. Tiene músculos enormes, grandes pectorales y todo, contó a Reuters Linda Eliar, una vecina que se topó con el marsupial mientras paseaba sus perros y se llevó un susto. La mujer contó que el canguro se puso nervioso por los canes y se paró. Si bien el canguro parece estar acostumbrado a los humanos y no ataca, acercarse a Dabe podría resultar peligroso. Hay que permanecer lejos, no darle la oportunidad de golpearte, indicó Eliar, que recalcó que Dabe sigue siendo un animal salvaje. Esperemos que nadie trate de sacarse una selfie con él y que lo dejen tranquilo. En general no se aleja demasiado del campo de golf, dijo otro residente acerca de la nueva celebridad local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!